Por un lado, puedes crear un bot de trading de criptomonedas que opere por ti 24-7 y es muy fácil de hacer, no como antes que había que programarlo y tal. Por otro, puedes hacer trading de futuros con criptomonedas, es decir, apalancarte. Por ejemplo, con 100 USDT puedes hacer un por 4 y que estés operando por 400 USDT. Y los beneficios y también las pérdidas son más grandes, son 4 veces más grandes. O lo puedes hacer un por 3, o puedes hacer un por 10, o incluso por 125, he visto, es hasta peligroso, ¿vale? Pero la cosa es que podemos juntar las dos cosas para hacer un bot de trading que opere por ti 24-7, según los parámetros que tú le digas y lo vamos a ver. Y encima con futuros para que las ganancias o también las pérdidas, si tenemos, sean más grandes. Así que voy a crearlo, voy a enseñarte cómo se hace para que lo puedas hacer tú también si quieres. Vamos a ver qué tal va durante estos días, ¿vale? Te voy a ir actualizando. Si pierdo dinero, pues te lo digo. Si gano dinero, te lo digo. Y también vamos a sacar unas conclusiones para ver qué retoques le podemos hacer a este bot para que nos esté ganando más dinero que antes. Así que vamos a la pantalla que te lo explico todo. Para empezar, yo uso el exchange de Pionex, ¿vale? Porque son los mejores en cuanto a bots. Y además se paga mucho menos en comisiones. Y si pagamos menos en comisiones de trading, pues vamos a maximizar las ganancias. Así que por eso yo estoy usando la plataforma de Pionex, sobre todo para los bots. Así que voy aquí al apartado de Spot, Bots de Trading. Vemos el gráfico que vamos a usar, ¿vale? Bitcoin respecto USDT. Si quisiéramos otro, pues escogemos otro. Pero en este caso lo haremos con Bitcoin. Deja que te ponga el precio así un poco más centrado para ver cómo funciona este bot que vamos a plantear. Mira, vamos a hacer un Grid Trading Bot. Que te lo explico en otros vídeos, pero te lo voy a poner muy fácil. Te lo explico aquí rápido. Y es básicamente simplemente poner unas órdenes de compra y de venta, ¿vale? Ahora veremos exactamente dónde ponerlas y por qué, ¿vale? Aunque obviamente no vemos el futuro, no podemos saberlo exactamente. Y entonces, cuando hayamos puesto estas órdenes de compra y venta, lo que hará el precio es subir y bajar. Eso es lo que queremos. De hecho, lo mejor es que haya mucha volatilidad. Y lo que va a hacer este bot es comprar y vender según cruce estas líneas. Es decir, que empieza subiendo, pues aquí va a ser una venta y aquí otra venta. Entonces, si empezamos con este Bitcoin, pues si ha subido un poquito, todo esto es el beneficio que sacamos. Por ejemplo, un 0,5% en cada una. Y luego, cuando vuelve a bajar, automáticamente se pone de nuevo estas órdenes de compra, ¿vale? Para aquí comprar otra vez Bitcoin, comprar Bitcoin y aquí vender Bitcoin. Por lo que en esta última venta estaríamos vendiendo el Bitcoin que hemos comprado aquí abajo, ¿vale? Esta diferencia de precio es la ganancia que hemos obtenido. El precio de Bitcoin sigue fluctuando y aquí volvería a comprar, compra aquí, compra aquí. No llegaría a comprar aquí porque no ha tocado esta línea de compra, así que volvería a subir. Aquí ya hemos comprado, por lo que no haría nada. Aquí no llega a tocar, así que sigue sin hacer nada. Todo este tiempo sería, pues, tiempo inactivo, ¿no? Necesitamos que haya volatilidad para sacar ganancias. Y en la que vuelve a subir, pues aquí venderíamos y estaríamos sacando el beneficio de esta compra de aquí. Y si sigue subiendo aquí, venderíamos, que estamos sacando el beneficio de esta compra de aquí. Y ya lo sabes, aquí venderíamos para sacar el beneficio de esta compra de aquí. Aquí venderíamos para sacar de cuando compramos fue, creo que está de aquí. Venderíamos, volviremos a comprar, ¿vale? Y así funciona un grid de trading. Solo que como lo haremos con futuros, ¿vale? Pues podremos multiplicar nuestras ganancias y también multiplicar nuestras pérdidas. Así que hay que ir con mucho cuidado con el tema de futuros. ¿Cómo se hace para crearlo? Pues muy fácil. Aquí en el menú de la derecha vemos que hay un montón de bots distintos. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en el apartado de spot. Tenemos que ir al apartado de futuros. Y aquí donde pone futuros bot. Así que ahora vemos estas opciones de bots de futuros. Lo primero es ver que estamos en el par de criptomonedas que queremos. Es decir, que no estamos en Ethereum respecto a UST, que es perfectamente válido. Pero en este ejemplo hemos dicho que queremos Bitcoin. Así que lo haremos con Bitcoin. Así que estamos en Bitcoin respecto a UST, perpetuos, ¿vale? Que es como otra forma de decir futuros. Bien, pues ahora sí, aquí en la derecha vamos a Gridbot de futuros. Y le damos a crear. Mira, lo primero que puedes ver es que hay como dos opciones. Copiar estrategia o configuración manual. Si vas a copiar estrategia, te dirá unas cuantas opciones de bots ya preconfigurados, ¿vale? Según el precio superior que quieras poner, el límite inferior, cuántas rejillas, por cuál es el multiplicador de futuros. Es decir, por 5, por 10x, 15x. Y te hace un poco de backtesting según los últimos días o meses. Ahora mismo no sé qué te lo está mirando. Ah, mira, 30 días API. O sea, te está mirando el último mes. ¿Cuántas ganancias hubiese conseguido este bot, ¿vale? Con estos parámetros. Igualmente, rentabilidades pasadas no se vuelven las futuras. Y menos aún cuando estamos viendo un periodo corto de tiempo como solo 30 días, un mes. Así que, si quieres, puedes copiar alguno de estos bots. Empieza con muy poco dinero, ¿vale? Por si acaso no has entendido algo del todo. Por si acaso pierdes dinero, ¿vale? Pues ver un poco cómo funciona esto antes de empezar bien. Otra cosa a mirar es que puedes hacer un grid bot en modo long, en modo short o en modo neutral. Esto es para determinar un poco más si tú crees que el precio de Bitcoin va a subir, pues harías un long. Si crees que va a bajar, harías un short. O lo que yo recomiendo, sobre todo al principio, es hacer uno neutral, ¿vale? Así que, igualmente, vamos a configuración manual y vamos a ver todas estas cosas. Primero es poner un rango de precios. Es decir, un límite inferior y un límite superior. Porque tú puedes poner, como decíamos antes, ¿no? Un límite superior, la última línea de venta aquí y la última línea de compra aquí. Y poner aquí, pues, por ejemplo, yo qué sé, 10 rejillas o las que sean. Si la pones muy lejos, ¿vale? Los límites, pues probablemente el precio no esté ejecutándose por todo el rango. Por lo que tendrás dinero ahí puesto en órdenes de venta y dinero puesto en órdenes de compra. Que no vas a estar usando ese dinero, ¿no? Estará como ahí flotando sin hacer nada. Por lo que dinero parado es dinero no rentabilizado. Si, en cambio, lo ajustas y eres capaz de ajustarlo hasta que el precio sí que se mueva justamente por aquí y no más. Pues estarás aprovechando al máximo tu dinero y tus ganancias sean mucho mayores. Pero claro, tú no sabes el futuro. No sabes exactamente por qué rango se va a mover Bitcoin. Por lo que no puedes ajustarlo perfectamente, ¿no? Nadie sabe el futuro. Así que tienes que tú elegir un poco lo que tú crees que va a hacer. Y más o menos puedes ver el pasado que ha hecho. O, pues, las decisiones que tú creas, ¿vale? Yo aquí no puedo entrar. Yo tampoco veo el futuro. Para decir qué tan agresivo quieres ser o qué más conformista quieres ser, ¿vale? Va un poco así. Así que yo lo que voy a hacer es hacer un más o menos. Voy a ver el precio en los últimos días, cómo ha ido. ¿Vale? Y veo que más o menos, pues mira, este noviembre ha ido subiendo, subiendo un poco. Y ahora, sobre todo en diciembre, está subiendo bastante. ¿Vale? Estamos en la bull run de Bitcoin. Así que más o menos yo quizá le voy a poner, creo que no va a bajar más de 39.000. Vamos a poner 40.000 para hacer un número redondo. Y como lo quiero dejar durante unos días, pero tampoco durante meses, ¿vale? Este grid bot de futuros, porque es amo de prueba, pues lo voy a poner, yo que sé, en 45.000. Me parece más o menos un rango de precios aceptable según, pues, lo que yo he considerado, ¿vale? Nada más. Así que de 40.000 a 45.000. ¿Qué cantidad de rejillas? Pues esto yo lo que hago es poner primero un número al azar, ¿vale? Y me da aquí la ganancia entre rejillas. Es como el espacio de beneficio que hay entre orden de compra y orden de venta, que en este caso es de un 1%. ¿Está bien o está mal? Pues depende, ¿vale? Obviamente, si el precio va rebotando mucho, mejor tenerlos separados y hacer menos rejillas. Pero si el precio de Bitcoin no se mueve tanto, pues mejor tenerlas cerca para que sí que te vaya comprando y vendiendo y hacer muchas operaciones de esas. Así que a mí me gusta poner quizá un poco más. Vamos a poner 30, ¿vale? Para hacer un rango más o menos de 0,34% entre rejilla y rejilla. Bien. Por último, pasemos a la inversión. Aquí es donde puedes elegir por cuántas X quieres hacer. Por ejemplo, si yo invierto 100 USDT, es como si en verdad inviertese con 300 USDT, ¿vale? Por lo que las ganancias y pérdidas serán mayores. Vamos a poner, pues, por poner algo, un 4X. Si haces muchas X, corre el riesgo de que enseguida que se mueva el precio te liquide en la posición, ¿vale? Esto lo explico en otro vídeo. No hagas esto si no sabes de qué va el tema de futuros. Así que cuentas menos X, más seguro. Menos ganancias, menos pérdidas. Yo en este caso creo que estará bien hacer un 4X. Y ahora en estos siguientes días vamos a ver cómo evoluciona la cosa y si queremos cambiar algo o no. O qué podemos hacer para que vaya mejor o que se adapte mejor a nuestra aversión al riesgo. Le doy a aceptar. Y finalmente, ¿cuánta inversión quiero? Puedo mover aquí, pues, la barra esta o poner directamente 100 USDT. Luego aquí tienes más ajustes avanzados de Take Profit o Stop Loss o más cosas como el modo de rejilla si lo quieres aritmética o geométrica. No hace falta comentarlo esto ahora en este vídeo. Así que yo lo veo de momento bien así. Le doy a crear. Aquí puedes ver, pues, los parámetros que tú has puesto, ¿vale? La distribución de la inversión. Cosa que iremos viendo los siguientes días que te vaya comentando cosas. Le doy a aceptar. Y ya está. Creado con éxito. Aquí se me acaba de crear. ¿Has visto? Entonces, yo ahora, pues, esperaré a mañana o un par de días y te iré actualizando cómo va todo esto. De mientras, bueno, clicaremos aquí en detalles y puedes ver cómo va. Las órdenes colocadas. Ves que al principio empieza con unas cuantas órdenes de compra por debajo. Hasta unos 40.000. Aquí está. 40.000 y unas cuantas órdenes de venta que están aquí. En total, unas 19, ¿vale? 19 más 10 son unas 29 órdenes de compra-venta. Más con lo que empezamos. Son esas 30 que hemos puesto de número de rejillas. Así que de momento lo dejo aquí. Ves que mañana o cuando sea vamos a comentar cosas que veamos por aquí, ¿vale? De cómo va, pues, en ganancias o pérdidas. Si queremos modificar cosas, porque puedes ajustar el margen o hacer un montón de cosas más. Así que nada, de momento lo dejamos aquí. Vamos a ver qué tal sigue. Ya ha pasado un día desde que creé el CritBot con Futuros. Ha pasado muy rápido. Es como si hubiesen sido unos segundos, ¿verdad? Mira, a mí lo que me gusta hacer primero es ir al gráfico. En este caso es Bitcoin USDT para ver cómo ha ido la cosa. Y fíjate como respecto a ayer, ¿vale? Que fue más o menos aquí, 4 de diciembre. El precio ahora está casi, casi igual. Quizá un poquito más abajo, un poquito más arriba. Pero aunque el precio es el mismo, ¿vale? Desde ayer y hoy sí que el precio ha sido un poco volátil y ha ido subiendo y bajando. Y esperemos que haya sido suficiente como para llegar a las órdenes de compra y llegar a las órdenes de venta. Que yo creo que sí y ahora lo veremos. Mira, te lo voy a poner en un gráfico de velas de 15 minutos, ¿vale? Para que lo veamos un poco mejor. Mira, yo lo empecé a hacer más o menos por aquí, ¿vale? El CritBot de Futuros. Y sigue empezando subiendo, bajando, subiendo, bajando. Que esperemos que sea suficiente, como digo. Y el precio está casi, casi igual. Vale, pues voy aquí abajo donde los bots y te enseño dónde está. Bueno, ves que tengo diferentes bots y eso es porque estoy haciendo este mismo ejercicio, pero con cuatro bots distintos. Y tengo cuatro vídeos de eso que te los dejo por aquí abajo, que está muy interesante. Uno de los bots es un CritBot entre Bitcoin y UST, pero no con Futuros, sino con Normal. Otro es con Futuros, que es este vídeo que estamos haciendo. Otro es un bot de Martingala. Y otro es otro CritBot, pero con Ethereum respecto a Bitcoin. Pero en este caso estamos con el de Futuros, así que me pongo aquí para verlo. Mira, lo primero que salta a la vista es que está en verde. Hemos ganado un 0,71%, ¿vale? En tan solo un día, que es muchísimo. En este caso, como invertimos 100 USDT, sale un poquito menos por el tema de que ajustó un poco las operaciones. Pues ya hemos ganado casi 70 céntimos, 0,69 céntimos de dólar. Y ves cómo te lo divide un poco en lo que es puramente el arbitraje de este bot, ¿vale? Esas compras y ventas, cuánto consigue ganar. Y otra cosa es el precio de Bitcoin como está ahora respecto a cuando empezamos. Porque cuando empiezas necesitas tener un poco de criptomonedas de los dos pares. Es decir, si estamos en un GridBot de Bitcoin con USDT, necesitas un poco de Bitcoin y un poco de USDT. Porque para empezar, si el precio sube, necesitas tener Bitcoin para venderlo. Y también tienes que tener USDT, pues si el precio baja, pues empezar a comprar con USDT. Así que por eso necesitas las dos. Y si ha pasado un día y resulta que el precio de Bitcoin ha subido bastante, pues no solo hemos ganado por hacer el arbitraje, sino también porque el precio es más alto. Empezamos con algo de Bitcoin y si el precio está más alto, pues hemos ganado esa cantidad, ¿no? Por eso te lo divide para que veas bien de dónde vienen estas ganancias o pérdidas, ¿vale? En este caso es ganancias y tampoco nos tenemos que poner muy contentos porque es solo un día. Si hubiesen habido pérdidas, tampoco nos tenemos que poner muy tristes porque es solo un día, ¿vale? Tenemos que dejarlo un poco más. Aunque si quieres puedes cerrarlo ya, ¿vale? Pero yo lo voy a dejar más tiempo. Así que en este caso, ves como por precio, ¿vale? Solo ha variado un 0,01%, así que genial, está el precio igual, pero hemos conseguido sacarle un 0,71%, que es muchísimo. De hecho, mira, si hago 0,71% en un día por 365 días que tiene un año, es un 259% de rentabilidad anual, APR, ¿vale? Así que es muchísimo, también porque ha ido bien esta volatilidad y además porque estamos en un por 4, estamos haciendo un 4X, es decir, nos estamos apalancando, estamos usando futuros. En el caso de ganancias tenemos más, en el caso de pérdidas también hubiésemos tenido más pérdidas. Así que vamos a ver los detalles por aquí, que es más chulo. Aquí vemos cómo ha ido subiendo y bajando la rentabilidad en tan solo un día y vamos a ver las órdenes colocadas, que tenemos unas cuantas de compra por debajo y unas cuantas de venta por arriba. Así que perfecto, está bien centrado, no voy a modificar los límites. Lo digo porque si quisiéramos podríamos ajustar estos límites, ¿vale? Pero ahora mismo está bastante bien. Vamos a transacciones y vemos cómo desde ayer ya se han hecho 15 transacciones. Esto también lo podemos ver por aquí, mira aquí, 15 rondas que se han hecho en tan solo un día. Aquí tienes las 15, ¿vale? Voy a bajar hasta la primera, no las vamos a ver todas, pero sí alguna como ejemplo. Mira, ¿ves? Esto es la cantidad que se hace por cada orden de compra y de venta, ¿vale? Se hace unos 12,5 USDT, unos 12 dólares y medio. Y fíjate cómo la comisión es de solo esto, ¿vale? De hecho, déjame que te lo calcule porque esto es muy interesante. Nos han cobrado una comisión de 0,002503. Que esto respecto a los 12,5 USDT, lo multiplico por 100 para verlo en porcentaje. Efectivamente 0,02% que están cobrando solo de comisión. Esto es genial porque fíjate cómo van las comisiones, ¿eh? En el caso de Spot, ¿vale? Que es no futuros, te cobran un 0,05%, tanto Maker como Taker, que está genial. Es la mitad de Binance. Binance las comisiones están muy bien. Es un 0,1%, es lo que hacen casi todos los exchanges. Pero Pionex cobra la mitad y si encima utilizas MeLink, pues te hacen otro 20% de descuento. Pero en el caso de futuros, ¿vale? Si eres Taker, te cobran el 0,05%, que está genial. Pero si eres Maker, te cobran 0,02%, como acabamos de calcular. ¿Y qué es exactamente esto en Maker Taker? Bueno, esto es si tú directamente vas a la parte de futuros y compras Bitcoin o vendes Bitcoin, así como manualmente al momento, al instante. Pues te cobran 0,05%, porque es un Taker. Estás quitando liquidad, porque estás quitando liquidez al mercado. En cambio, si tú dejas órdenes de compra y órdenes de venta preparadas, ¿vale? En el order book que se dice, estás aportando liquidez. Estás diciendo, oye, yo dejo aquí mis 12 dólares y medio para cuando Bitcoin llegue a este precio, pues entonces lo venderé. Estás aportando liquidez, aportando esos UST. Por lo tanto, eres un Maker, ¿no? Eres un hacedor de mercado, por así decirlo. Y por eso, eso se premia siempre en todos los exchanges y suele ser casi siempre más baja las comisiones. Y es del 0,02%, como acabamos de ver. Así que, bueno, volvamos aquí a ver qué más podemos encontrar. Bueno, como has visto, esto se hizo a las 13.39, ¿vale? Se hizo esta orden de compra. Y a las 13.49, o sea, solo 10 minutos más tarde, se hizo la venta, ¿vale? Se hizo cuando llegó a este precio de 41.724. Luego, unos minutos más tarde, volvió a subir, así que se vendió. Y luego, unos minutos más tarde, bajó. Así que compró, ves, otra vez a 41.724. Vendió a este precio, compró más barato. Vende caro, compra barato. Y esto lo va haciendo en todas y cada una, ¿vale? Según va bajando y perdiendo. Y en total, pues se han hecho, en tan solo estas 24 horas más o menos, un día, 15 operaciones. Así que, genial. Y nada más que decir, por ahora, esto de momento va muy bien, así que no vamos a tocar nada. Y ya veremos aquí unos días cómo sigue. Han pasado 7 días, una semanita, y vamos a ver primero qué ha hecho el precio de Bitcoin. Fíjate cómo al principio, los primeros dos días, creció hasta un 6 o 6 y pico por ciento. Luego se ha ido manteniendo más o menos el precio, pero sí que ha habido volatilidad, ¿vale? Si hacemos un poco de zoom y lo medimos, vemos cómo sí que ha habido una bajada de un 1%, luego otra subida de un 1%, ¿vale? Y va subiendo y bajando. Cosa que es perfecta para la volatilidad que necesitamos para el bot. A ver, ojalá hubiese hecho unas bajadas así de fuertes y subidas otra vez así de fuertes, porque entonces es mucha, mucha rentabilidad, porque son varias compras y luego varias ventas. Pero así se han hecho unas cuantas. Fíjate cómo también justo hoy a las 2 de la mañana, mientras yo dormía, y por eso tenemos un bot que opere por nosotros, aquí se hicieron bastantes buenas transacciones. Es más, lo que ha hecho el bot es ir comprando, ¿vale? A cada línea de compra, comprando, comprando unas cuantas veces, porque ha bajado un montón a las 2 de la mañana, nos encanta esta volatilidad. Y al llegar a este punto más bajo, como el precio de Bitcoin ha vuelto a subir hasta aquí, pues entonces ha empezado a vender, vender aquí, 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 ¿vale? Más o menos, ya lo pillas la idea. Y todo eso son provechos que vamos sacando, así que vamos a verlo. Aunque ocurre lo siguiente, fíjate, yo puse los límites inferior en 40.000, ¿vale? Más o menos por aquí, y en 45.000, que está más o menos por aquí. Y hubo un momento, al cabo de unos 4 días o así, que estuvo a punto de llegar a los 45.000. Esto en un grid bot normal, con normal me refiero a que no es de futuros, ¿vale? No pasaría nada, porque si pasa, pues simplemente el bot no hace nada. Pero como estamos haciendo futuros, lo que está haciendo es lo siguiente. Fíjate, cuando empezamos es más o menos por aquí, estaba el precio por ahí, ¿vale? Por lo que si el precio empieza a bajar, este bot te hace compras que son longs, ¿vale? Sabes que en futuros tienes longs y shorts. Puedes apostar que va en largo o en corto. Por lo que si sigue bajando, pues vuelve a hacer una orden de long. Si sigue bajando, vuelve a hacer una orden de long. Y como hicimos un bot de futuros neutral, ¿vale? ¿Te acuerdas hace unos segundos para ti en este vídeo que había la opción de hacer un bot de futuros long, short o neutral? ¿Vale? Pues ahora tendrás sentido todo esto. Entonces, cuando el precio de Bitcoin vuelva a subir, por ejemplo, hasta aquí, pues este long ya lo cierra porque ya ha sacado el provecho. Es decir, ha comprado aquí abajo y ha vendido aquí arriba. Y lo ha hecho con un 4X. Si sigue subiendo el precio y llega, por ejemplo, hasta aquí, pues entonces cancela este. Bueno, cancela me refiero a que vende y saca un profit de ese long. Y si el precio de Bitcoin sube por aquí arriba, entonces lo que hace es al revés, hace shorts. Lo que hace es poner una orden de venta aquí y hace un short. Y si sigue subiendo más, pues más arriba vuelve a abrir otro short. Que sigue más arriba el precio, pues vuelve a abrir otro short. ¿Para qué? Para que cuando el precio baje, pues saque el beneficio de este long, ¿vale? Y ya lo cierre. Si sigue bajando, pues saca el beneficio de este long, cierra este long y así, etcétera, etcétera. Pero lo malo o el riesgo de hacer futuros es que si el precio va en la dirección contraria a la que tú dices, si se alejan por muchísimo, pues tienes el riesgo de liquidación. Es decir, que te cierran tu posición. Pierdes el dinero invertido. Volviendo a este bote en particular, como el precio empecé a subir, pues lo que se hacía era abrir posiciones de short. Pero empezó a subir y a subir más el precio de Bitcoin. Yo tenía miedo, ¿no? Un riesgo es que el precio de Bitcoin siguiese hacia aquí arriba y, por tanto, este short, si la diferencia hasta el precio de arriba es muy grande, suficiente como para liquidarse, pues te pueden liquidar la operación. O, de hecho, no tenía riesgo de liquidación porque el margen estaba muy, muy arriba porque hice un 4X, que no es tanto. Si llegó a hacer un 10X, pues sería más riesgo. Y sigo a hacer un 100X es todavía más riesgo. De hecho, si haces un 100X y el precio se desvía en la dirección contraria a la que tú querías por un 1%, es como si se desviase un 100% porque se ha hecho un 100X y por eso te liquidan. Porque estás en un menos 100% y ellos no van a dejar que tú les debas dinero. Simplemente te liquidan y ya está. Eso pasa en futuros. Entonces, por culpa de esto un poco, a mí no me gusta mucho lo que es el bot de trading de futuros neutral. Yo creo que es incluso mejor o el long o el short, decidir una dirección. ¿Por qué? Porque te pueden liquidar tanto si el precio se desvía hacia abajo como si el precio se desvía hacia arriba porque estás abriendo longs o estás abriendo shorts. Por lo que si se te dispara por uno de los dos rangos, te pueden liquidar. Vamos, que es como que te joden por los dos lados y no es muy adecuado ponerse en esa situación. Mejor decir, por ejemplo, pues voy a hacer longs y si se va por arriba, pues mejor porque está con más beneficio y si se va por abajo, pues entonces me liquidan. Pero solo en una opción, si se va en dirección, hacia abajo. O al revés, si quieres hacer un short y se va hacia arriba, pues te liquidan por arriba. Pero si se va hacia abajo, pues no, porque tú acertaste la dirección en la que iba. Pero si haces un bot de futuros neutral, te pueden dar por los dos lados, cosa que no me gusta de este bot. Y como al cabo de cuatro días, pues ya se estaba acercando incluso el 45.000, pasó lo siguiente. Mira, no lo tengo en bots activos, sino que voy al historial. Aquí puedo ver todos los órdenes, todos los bots que he cerrado. Y aquí está el de futuros, el de 4x neutral. Vemos cómo lo puse entre 40.000 y 45.000. Y en cuanto a arbitraje, obviamente sí que está en positivo. No puedes estar en negativo en esto, porque el bot, digamos, funciona. Pero en lo que sí estaba negativo es en lo que te digo, que si tú estás abriendo shorts y el precio se va hacia arriba, pues estás como en pérdidas. Y si se va todavía más arriba, pues estás en aún más pérdidas. Así que estaba como en cero, ves que casi no perdí nada de dinero, en menos 0,12%. Pero yo decidí cerrarlo por esta razón y es muy buen ejemplo que hayamos visto esto. Así que yo personalmente no recomendaría o a mí no me gusta hacer este tipo de bots con futuros neutrales. Es mejor hacerlos o longs o shorts. Lo que sí está bien es la parte del arbitraje. Es decir, que se hicieron 88 rondas, 88 transacciones de compra y venta, que las puedes ver aquí una por una. Pero bueno, yo lo he dejado cerrado porque no me gusta mucho este bot. Lo que sí me gusta más es hacer bots, por ejemplo, de Gridbots sin futuros con Bitcoin y UST y Martingala, que estoy haciendo estos mismos bots en estos dos vídeos que te dejo por aquí. Muchísimas gracias.